La temática es el derecho a la interrupción legal del embarazo en menores de 15 años. Tendremos dos temas. Uno es los estándares de derechos humanos para niñas y adolescentes, que estará a cargo de Beatriz Galli, y la segunda parte que será la consejería en la interrupción de embarazos para menores de 15 años a cargo de Johanna González de México. En la América Latina sabemos que la tasa de embarazo en niñas menores de 15 años es una de las más altas del mundo. En el último informe del Grupo de Trabajo de Discriminación contra Mujeres y Niñas de Naciones Unidas apunta que el no disfrute por las mujeres y niñas de sus derechos básicos de salud reproductiva, sexual y reproductiva, es un impedimento significativo para la igualdad de género. Y el Estado entonces debe promover la valorización de la vida de esas mujeres y niñas con el fin de romper con la cultura que naturaliza la discriminación y la violencia de género. En nuestra organización, que se llama Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México, y bueno, aquí nos dice que en la adolescencia el embarazo no es el resultado de una decisión o acto deliberado del adolescente, sino que la mayoría de los casos es consecuencia de una falta de poder para la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a empoderar a esos adolescentes? Pues justamente con la información, con el que sepan y tengan acceso a estos derechos. ¿Cómo? Por medio de la consejería, y es por eso que es de vital importancia este tema. La responsabilidad del Estado debe ser determinada por acción o por omisión, por ejemplo, en la no adopción o no implementación de leyes y políticas que garanticen derechos sexuales y reproductivos, o cuando dichas leyes y políticas violan derechos humanos. La falta o denegación de acceso a la ilha por parte del sector público o privado de salud es una forma de violencia basada en género, que viola sus derechos humanos y les impide disputar sus derechos sexuales y reproductivos y desarrollar su sexualidad de manera saludable. La coerción sexual es una dinámica de ejercicio de poder del violentador, donde realiza varias técnicas como amenazas hacia la víctima, aislamiento, abuso emocional. Por otra parte, tenemos también el abuso sexual, que involucra una actividad sexual que no es capaz de consentir, pero tampoco es capaz de negarse, justamente por la coerción que está llevando de manera anticipada. Uno de los temas que mayor humor e incertidumbre genera es el llamado proceso de consentimiento de la niña y la tomada de decisión. Es así en muchos casos, la voz de la niña queda silenciada o, en el mejor de los casos, mediada por las interpretaciones del adulto que acompaña o del propio equipo de salud. ¿Cuáles van a ser las características del consejero o la consejera? Tiene que tener una mentalidad abierta, con empatía y sin prejuicios. Ya decíamos que simplemente por ser adolescentes se traduce a que son personas muy vulnerables. Siempre tener esta lista de servicios especializados, de servicios de referencia, para nunca poner en riesgo su seguridad en la muerte. La legislación de los distintos países de la región suele ubicar la edad de consentimiento sexual entre los 14 y 16 años. Desde Brasil, está hoy muy difícil plantear acceso al aborto por cuestiones de retrocesos políticos en este tema, pero tenemos conformado un foro interprofesional de profesionales de salud que trabajan en los servicios de atención a víctimas de violencia y con eso se ha fortalecido muchísimo y se ha posibilitado la interrupción legal del embarazo para niñas. Solamente quería señalar que uno de los avances que hemos tenido en los últimos años es esta comprensión mucho más amplia de la salud sexual y reproductiva. Y hay dos nuevos elementos que se han incorporado a esta perspectiva integral y donde definitivamente la atención del aborto no está fuera. Uno es el tema de sexualidad y el otro es el tema de violencia. Si no incorporamos estas dos áreas, creo que mantenemos muy de lejos el concepto de salud sexual y reproductiva como un elemento clave del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.